En otro tema, el funcionario del Incibú me comentó que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, se pronostican de 12 a 14 frentes fríos. La formación de 12 a 14 frentes fríos que pueden acercarse al territorio nacional. De hecho, el día de hoy, lunes, estamos esperando la influencia de un frente frío que se acerca al Golfo de México. Esperamos alguna lluvia de carácter disperso en regiones del norte, franja transversal del norte y Caribe del país. Mucha precaución, el viento norte se estará incrementando durante esta semana. Para los próximos cuatro meses, se esperan temperaturas bajo cero en los departamentos de Huehuetenango y Quetzaltenango. En la ciudad de Guatemala, se esperan temperaturas que van de los 10 a los 13 grados.